Música Estamos en lo que dice Abel, una emisión sabatina de Ecléctica, pero en realidad viene a ser una emisión extraordinaria. Extraordinaria porque sale de lo ordinario siendo el programa cada martes, y extraordinaria porque estamos con dos músicos. ¿Cómo ves Alejandro? Muy buenas tardes a todos aquí, con la sorpresa de que Abel nos ha invitado esta tarde a platicar con ustedes, porque es el único día que se reúnen los músicos que están realmente avanzando de una manera muy importante, y que como dirían los clásicos son promesas, ya más o menos en proceso de maduración dentro de la música. Y nos referimos a Ischel y a Oscar, chelista y violinista respectivamente, que ya hace rato tocaron muy bien, por cierto, a primera vista, una ola de Antonio Luchio Vivaldi. El padre del bajo continuo. Así es. Que no es nada fácil de tocar. El vaso continuo, que luego también usaría mucho Bach, por cierto, y todos los barrocos, en realidad. Y bueno, pues, ellos están practicando cada sábado esta clase de jóvenes que ya no abundan, que se dedican realmente a cultivar un arte. Y eso a mí me parece realmente muy emocionante, muy emocionante, conocer a dos jóvenes que dedican su tiempo, que en lugar de estar con el celular haciendo mensajitos y esas cosas, ellos están practicando un arte. No tenemos nada en contra de la tecnología, lo que pasa es que a la mayoría de las mentes, ahí terminan su accionar en la vida, ¿no? ¿no te parece? Y ellos no. El violín y el chelo, que son instrumentos que nacen durante el barroco, incluso poco antes del barroco, pues siguen siendo vigentes, plenamente vigentes, ¿no te parece? Sí, y además la ejecución de estos instrumentos tiene aspectos particularmente especiales, por ejemplo, la afinación. Es que son no temperados. Exactamente, no son temperados. Entonces, el proceso de afinación implica auditivamente muchas cualidades. Pero hay otro aspecto, por ejemplo, en la guitarra existen los trastes que en un momento dado pueden marcarte la ubicación para poder tocar una nota con su correspondiente sonido, pero en el chelo y en el violín la mínima desviación del dedo marca el desafinado. Entonces, se necesita, hablando en términos neurológicos y biomecánicos, algo extremadamente complicado. Es algo que en lo personal no puedo definir en su alcance, porque me parece verdaderamente sorprendente. Y es algo que ellos hacen con una facilidad increíble. ¿Cómo ves? Órale, aquí, tómala. Bueno, pues ese es el... Porque no estás... Bueno, no sé qué opines. No estás viendo las cuerdas. Entonces, tienes que sincronizar, en el caso de las personas derechas, vamos a decir así, la mano izquierda con el arco, que lo manejas con la mano derecha, o viceversa, en caso de ser una persona zurda, aunque ahí ya se me hace todavía más complejo. Y efectivamente, la pisada, es decir, donde se oprime la cuerda, debe de ser... Nada más tiene que... Es que nada más tiene que ser exacta. O sea, nada más tiene que ser exacta, porque si no es exacta, no suena. Bueno, sí suena a persona más. Ya chilla el violín o el cello, ¿no? Pero a ver, explícanos, ¿cómo se hace esto? Bueno, yo... Bueno, ¿qué opinas de lo que estamos diciendo, no? Bueno, yo opino que, pues para tener un buen sonido, se necesitan varios aspectos, como, bueno, pisar bien la cuerda, pero también manejar bien el arco. Tomar bien el peso, bueno, equilibrar el peso en todo el arco. Y pues también depende de cómo lo toques muy cerca del talón, o cerca, más cerca al diapasón. Todo eso depende. ¿Qué otra cosa? ¿Algo que quieras comentar, Oscar? Bueno, es que tú lo ves fácil, porque lo haces en una forma muy natural, de acuerdo a tus habilidades. Pero para una persona que no tiene esas habilidades, y que de alguna manera tenemos conocimientos de lo que implica neurológica y biomecánicamente esto, es extraordinario. O sea, tocar un instrumento de cuerda es otra cosa. Es muy difícil. Sobre todo pensando, por ejemplo, en la afinación. La afinación es un problema. No cualquiera puede afinar. Y hay afinadores digitales y todo, pero no pueden ser sustituidos por el oído, o sí. No exactamente. Se podría sustituir con el afinador electrónico la afinación de las cuerdas sueltas. Pero el problema radica en la digitación. O sea, no... La pisada. La pisada sobre el diapasón. Tiene, tú lo has dicho, tiene que ser precisa. A lo mejor hay un rango mínimo de cuál, de diferencia en el cual no es tan audible. Pero si te pasas, es una pequeña... Más que nada en el violín. En el chelo es más abierto porque las curas son más grandes. Pero si te pasas de lo que es una fracción de semitono, llega a ser molesto para el oyente. Que es algo verdaderamente impresionante. Vaya, les repito. Ustedes lo ven en una forma natural. Pero para nosotros, y específicamente para mí, que soy un clahuicol en esto, me parece verdaderamente impresionante. Fíjate que el chelo esencialmente nace del DAF. Que es un instrumento del Medio Oriente. El DAF nada más tiene tres cuerdas, pero se toca igual con el arco. Y se digita más o menos igual. Que es un instrumento no temperado. Uno de los grandes maestros, si lo pueden ver en internet, es Lofty. Pasa a Occidente, se perfecciona y se le pone ya una caja de resonancia más grande. Pero lo interesante es que originalmente las cuerdas eran tripa de gato o algunas tripas seleccionadas y torcidas y tratadas adecuadamente de bovino. Afinar eso, darle el grosor correcto, eso sí era harina de otro costal. Por eso son tan famosos los violines y chelos Amati, Guarneri, Stradivari. Porque no solo era el tratamiento de la madera, sino la estructura de las cuerdas con las que se tocaba. Luego, en el siglo XIX, un maestro de maestros como Paganini, se dice que hasta hacía trampa porque hacía que se le rompieran las cuerdas en los conciertos para que terminara tocando con dos o incluso con una cuerda y terminar el concierto. Bueno, quién sabe si eso sea... Bueno, hiciste un salto cuántico del chelo, pero falta mencionar lo que era el da gamba, la viola da gamba que vino a ser una cosa especial. La viola da bracho también. También, o sea, da gamba es este pierna. Y entonces tenían que abrazarlo con las piernas para poder sostenerlo. Y el avance de ponerle... La plica. La plica. Sí. Fue un avance extraordinario porque eso incrementó... La comodidad del músico. La comodidad y de alguna manera la sonoridad, ¿no? Pero este... Vaya, uno diría... Pues qué tan difícil es ponerle un... Bueno, todavía las orquestas de Lully... De Jean-Baptiste Lully. Sí, se tocaba con la viola da gamba y la viola da bracho. Y se escribieron obras fundamentales. Sí, cómo no. Es más, la obra de Marine Maré, por ejemplo, para la viola da gamba es verdaderamente asombrosa. Y en ese sentido vale la pena recomendar la película de Tout le Matin du Monde. Es Todas las Mañanas del Mundo. Que es una verdadera joya de la cinemata... Ya viste esa película, la película Todas las Mañanas del Mundo. Es una joya de la cinematografía y es un rescate impresionante de lo que fue el instrumento como tal en sus inicios. El chelo. Hablando de la viola. El chelo y la viola. Sí, porque él escribió mucho para viola una música de una abstracción verdaderamente asombrosa para su época. Pues se adelantó, no sé, yo creo que escribió música que puede ser fácilmente considerada música contemporánea. Siglo XVII. Pero qué música. Marín Maré, exactamente. Bueno, luego hubo otros, sobre todo en Francia, que compusieron para este tipo de instrumentos, hasta que empezó a desarrollarse en Italia. Ya el violín como lo conocemos hoy, que trataba de imitar a la voz femenina. Básicamente esa fue la idea del violín. Bueno, puedo hacer una pausa. Es que aquí hay algo bien interesante. Ustedes cuando estaban tocando, decían la coordinación, la coordinación, y Jean-Baptiste Lully dirigía, tocando con un bastón, coordinando, con un báculo. Bordón. Era un bordón, un palo así grande. Pum, pum, pum. Así era como marcaba el ritmo de la orquesta. Bueno, por eso murió. Entonces, se pega en el pie, se le hace una infección en el pie, y se muere de hepsis. Sí, 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 una anécdota notable. Pero, fíjense cómo era necesario marcar el ritmo, porque es algo extremadamente complejo en el sentido auditivo para los músicos. O sea, porque debes estar con la concentración en las notas. Debes estar al pendiente de los ritmos personales y de los demás. Debes seguir. O sea, es algo muy difícil. Por eso tan importante el papel de los directores, ¿no? Sí. Cuando se habla de conciertos, ¿no? Por ejemplo, el concierto del GAR, ¿no? En el cello de Jacqueline Dupré, alcanzó niveles verdaderamente celestiales. Así es, pero a ver, Michelle, ¿cuál es tu celista favorito? Porque de las ligas mayores hay varios, ¿no? Qué bárbaro, ¿no? Bueno, pues, así en especial un celista favorito que tenga, creo que no sería muy justo, porque hay muchos celistas buenos. Pero, ¿cuál es? De los que me gustan mucho es, por ejemplo, Natalie Gottman. Se me hace una excelente celista. También me gusta mucho, bueno, no sé si se pronuncia así, Mish Kamashki. Ah, Mish Kamashki. Sí, también. Sí, porque... Sí, bueno, también está entre los del club, ¿no? Sí. Sí, bueno, en especial lo que a mí me gusta de él es que, bueno, por ejemplo, ya sea en YouTube, he visto varios videos desde que ya está joven hasta donde está ahorita, y bueno, yo en general puedo ver cómo, o sea, que no se le ha hecho fácil llegar a ser un gran celista. Bueno, tuvo también en sus orígenes como maestro a Mitzlar Rostropovich. Ah, bueno. Sí, también. Digo que es otro... Un tata. Un sensei, como diría, ¿no? Bueno, muchas gracias. Regresamos en un momento. Gracias.